Hola, ¿qué tal si te enseño a preparar una jugosa carne de hamburguesa, usando una Coca-Cola? O unas banderillas de salchichas, deliciosas y muy fáciles de hacer. Sin más que decir, empecemos. Agregamos la carne molida a un bowl, y le vamos a echar media Coca-Cola, sal y pimienta a gusto, y mezclamos muy bien. Agregamos una taza de harina, y amasamos. Ahora, armamos las carnes de hamburguesa. Y ya solo nos quedará, asarlas. Le pueden agregar queso, tocineta, o lo que a ustedes más les guste. Y listo, ya tienen esta deliciosa carne a la Coca-Cola, y se pueden preparar su hamburguesa como más les guste. Para las banderillas, vamos a secar las salchichas, con la ayuda de una servilleta o un paño. Ahora, en un bowl agregamos, harina, polvo de hornear, sal y pimienta a gusto, y un huevo batido. Opcional, le pueden agregar un poco de mostaza y paprika, que son los que nos darán ese sabor característico de esta receta. Por último, medio vaso de leche, y mezclamos. A las salchichas, les introducimos un palillo, y las llevamos a freír. Freímos en abundante aceite, ya que las banderillas tienden a crecer, esto por el efecto del polvo de hornear. Y listo, disfruta de estas banderillas, con tus salsas favoritas. Y como receta extra, les enseñaré como preparar sus propios condimentos, de una forma natural, y muy fácil. Picamos muy finamente, una cebolla y una cabeza de ajo. Llevamos la cebolla y el ajo, a unas bandejas o a unas redactarias. Y esto, lo llevamos a hornear. Después de que pasara por el horno, y se enfriara, lo vamos a licuar por unos segundos, hasta volver polvo. Por último, lo vamos a pasar por un colador, para que nos quede lo más fino posible. Solo nos quedará envasarlo, y listo. Repetimos este proceso con la cebolla, pimentón, o lo que ustedes quieran para tener como su propio condimento. Como siempre, gracias por ver hasta el final. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, te mando un abrazo y nos vemos en una próxima receta.